hola que tal amigos como están les habla videovicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer todos los desafíos de la semana 4 de la temporada 4 del capítulo 2 de fortnite y antes de comenzar con estos desafíos te recuerdo que puedes suscribirte con la campanita ya que ayudarías mucho a crecer el canal y además de que no te perderás todas las guías de estos desafíos así que sin más que decir comenzamos con el primer desafío registra cofres en pantano pegajoso pues bien amigos para completar este desafío deberás venir aquí a pantano pegajoso y lo que deberás hacer en este lugar es registrar un total de siete cofres así como te estoy mostrando en pantalla y de esta manera estarás completando este desafío te recuerdo que los cofres en esta temporada ya no tienen un lugar fijo así que tendrás que buscarlos por los rincones de pantano pegajoso pasamos al siguiente desafío eliminaciones en alameda afligida pues bien amigos para completar este desafío deberás venir aquí a alameda afligida y lo que deberás hacer en este lugar es hacer un total de tres eliminaciones así como te estoy mostrando en pantalla y de esta manera estarás completando este desafío te recomiendo que este desafío lo hagas en partidas de solitario duos o escuadrones pasamos al siguiente desafío inflige daño en un plazo de 10 segundos tras rebotar con una sombrilla en arenas ardientes pues bien amigos para completar este desafío deberás venir aquí arenas ardientes y antes de tratar de hacer cualquier daño te recomiendo que primero lutes un poco de armas y ya que tengas armas en el inventario ahora sí trates de buscar a oponentes que estén cerca de las sombrillas que se encuentran en este lugar en arenas ardientes y como puedes ver en pantalla para completar este desafío deberás brincar encima de una de estas sombrillas e inmediatamente deberás hacerle daño a tus oponentes hasta que hagas un total de 100 de daño de esta manera y de esta manera estarás completando este desafío te recuerdo que únicamente deberán pasar 10 segundos después de haber brincado en las sombrillas pasamos al siguiente desafío destruye cajas de coleccionista en la colección pues bien amigos para completar este desafío deberás venir aquí a la colección y en este lugar lo que deberás hacer es destruir un total de tres cajas de coleccionista así como te estoy mostrando en pantalla y de esta manera estarás completando este desafío pasamos al siguiente desafío piratear robots de stark en industrias stark pues bien amigos para completar este desafío yo te recomiendo que aterrices aquí en este punto que te estoy marcando en el mapa ya que aquí podrás encontrar merodeando rápidamente a robots de stark y lo que deberás hacer es bajarlos e inmediatamente deberás piratearlos o hackearlos así como te estoy mostrando en pantalla ya que de esta manera se estarán uniendo a tu equipo y te ayudarán a combatir a los demás oponentes y para completar este desafío deberás piratear un total de cinco robots de stark y también puedes venir aquí a este punto que te estoy marcando donde también podrás encontrar rápidamente robots de stark a los cuales podrás bajarlos e inmediatamente piratearlos o hackearlos pasamos a los siguientes desafíos destruye recolectores e inflige daño con los restos de un recolector pues bien amigos para completar este desafío yo te recomiendo que aterrices aquí en este punto que te estoy marcando en el mapa y lo que deberás hacer aquí en este lugar es lootear un poco de armas y tratar de ponerte a cien de escudo para después ir a por el helicóptero que se encuentra en este lugar y ya que estés dentro del helicóptero deberás buscar a los glotones que aparecen por el mapa de fortnite aquí te dejo un mapa donde aparecen en partidas de solitario duos o escuadrones estos glotones te recuerdo que los glotones aparecen de manera aleatoria pero 100% aparecerán en cualquiera de estos puntos que te estoy marcando en el mapa y ya que hayas localizado alguno de estos glotones yo te recomiendo que primero destruyas a los recolectores que son estos mini drones que lanzan los glotones y al derribar estos recolectores podrás usarlos como arma así como te estoy mostrando en pantalla y para completar el desafío de destruir recolectores deberás destruir un total de 20 de estos recolectores así como te estoy mostrando y de esta manera estarás completando este desafío y para completar el desafío de infligir daño con los restos de un recolector deberás hacer un total de 10 mil de daño usando estos recolectores como arma y para completar este daño podrás infligir daño a los mismos recolectores o también podrás infligir daño a tus oponentes con esta misma arma te recomiendo que no la sueltes ya que al soltarla explotará muy cerca de ti y no podrás volver a utilizarla como arma este desafío lo podrás hacer en partidas de solitario duos o escuadrones y además de que el daño que hagan tus compañeros también te contará a ti para completar estos 10 mil de daño que te pide el desafío pasamos al siguiente desafío inflige daño a oponentes en acumulaciones aeradas pues bien amigos para completar este desafío deberás venir aquí a acumulaciones aeradas y lo que deberás hacer en este lugar es tratar de hacer un total de 500 de daño a tus oponentes así como te estoy mostrando en pantalla y de esta manera estarás completando este desafío te recomiendo que este desafío lo hagas en partidas de solitario duos o escuadrones y pasamos al desafío de la semana 4 de Wolverine saltas sobre los círculos de sentinels sin tocar el suelo pues bien amigos para completar este desafío yo te recomiendo que aterrices exactamente en este punto que te estoy marcando en el mapa ya que aquí podrás encontrar rápidamente uno de estos círculos en los que deberás saltar que se encuentran sobre las manos de los sentinels y para completar este desafío yo te recomiendo que trates de saltar lo más próximo al centro de este círculo y sin hacer absolutamente nada me refiero a no mover el personaje en automático estarás moviéndote entre los círculos de los demás sentinels así como te estoy mostrando en pantalla sin pisar el suelo y de esta manera estarás completando este cuarto desafío de Wolverine y bien amigos si te ha ayudado este vídeo por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de Fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós